La administración no se ha detenido ni un solo segundo, hemos trabajado de manera incansable para sacar adelante los proyectos, las obras, los programas y los servicios de la administración municipal. Hoy en el Consejo de Gobierno hacíamos un recuento de todas las licitaciones que hemos abierto durante los últimos días, de las licitaciones que hemos adjudicado, de las obras que estamos iniciando en centros de salud, en colegios, en ciclorrutas, en salones comunales, en fin, estamos actuando en muchos ámbitos, en muchos campos, la gran mayoría de este equipo de trabajo está desde el año 2016 aquí en la Alcaldía y tiene claro cuáles son los objetivos y los principios que hay que defender y por los que hay que trabajar. Entonces la ciudad no está al garete, la ciudad, su administración ha seguido en plena marcha, no se ha detenido un solo segundo y ese mensaje tiene que llegar a todas las instancias locales, regionales y nacionales.